Mira, yo tengo casi 33 años en esta industria del doblaje y he visto muchas cosas. Y en esos 33 años he aprendido que este fenómeno que ustedes están viendo y que están viviendo ahora, en el caso de esta película de Spider-Man, es algo que se ha repetido siempre. Este asunto de invitar star talents o talentos especiales a trabajar en películas es algo que existe por cuestiones de marketing. Y realmente no tiene nada que ver con la industria del doblaje. El doblaje ha existido desde los años 50, desde 1945 empezó el doblaje, en 1944 en Nueva York. Y el doblaje, la industria del doblaje ha existido y ha permanecido y ha ido trabajando y creciendo desde aquella época y va a seguir trabajando. Este fenómeno de invitar gente con peso ahora en redes sociales, estas personalidades famosas, no es algo tan nuevo como podríamos pensar. Lo que pasa es que ahora ha cambiado el concepto. Antes los star talents que hacían doblaje eran grandes artistas de la radio, del teatro, del cine de aquella época. Te doy un contexto rapidísimo, 20 segundos de historia. La industria del doblaje comienza en 1944. El doblaje mexicano comienza en 1944 en Nueva York. Cuando la Metro Golden Major decide buscar estrategias para comercializar sus películas fuera de Estados Unidos, se les ocurre hacer versiones, o sea, generar como una banda sonora en español, la cual puedan sobreponer en su película y así crear como la versión en español. No existía el concepto como tal de doblaje, pero esa era la idea, hacer la película con actores haciendo las voces en español. Y un grupo de empresarios de la Metro Golden Major fueron a la Ciudad de México a buscar quiénes eran estos star talents de la época. Quiénes eran estos grandes artistas, estas grandes voces a los cuales querían invitar a este proyecto. E invitaron a grandes artistas como, tal vez los nombres que les voy a decir no les suenan en lo más mínimo, pero gente como Rosario Muñoz Ledo. Gente como Blanca Estela Pavón, como Víctor Alcocer, como Guillermo Portillo Acosta. Todas estas grandes estrellas que hacían radio, que hacían cine, hacían radionovelas, estos locutores, estos grandes cantantes de la XCW en México. Ellos eran los star talents del momento y se los llevaron a trabajar en este proyecto, pero eran actores. Ahora, bueno, esto ha ido cambiando y ahora pues digamos que ya no son actores, ahora invitan influencers, invitan youtubers, tiktokers, pero esto es por un, llamémosle, objetivo mercadológico. Hay un objetivo de marketing y es por eso que los invitan. Ahora, lo que te decía, retomando lo que te comentaba al principio, yo llevo 33 años en la industria y esto ha pasado siempre. Y el hecho de que vengan personas que no se dedican a doblaje, a hacer doblaje, a nosotros personalmente, yo sé que las opiniones, cada cabeza es un mundo y cada quien es libre de expresar su opinión. Mi opinión personal, Eduardo Garza, es que a nosotros no nos afecta. O sea, a mí personalmente no me afecta si invitan a Andrés Navi a hacer una película o no. O si viene Gabi Mesa a hacer un, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque ellos son invitados, vienen, hacen algo y ya. Hacen una película al año, dos películas al año. La gente que nos dedicamos al doblaje de tiempo completo, hacemos 200 películas al año. Así que el hecho de que no trabajemos en una, a nosotros no nos afecta. Creo que todo este revuelo se ha generado porque la gente se queja de la calidad actoral. Sin embargo, en todos estos años de carrera también te puedo decir que he aprendido que si al cliente no le importa su calidad, pues a nosotros qué. Hay clientes a los que les preocupa más, hay clientes a los que les preocupa menos, hay clientes que prefieren sacrificar un poco la calidad para obtener marketing. Pero bueno, son estrategias de venta a fin de cuentas. Yo personalmente estuve viendo el reparto que va a trabajar en esta versión del Hombre Araña. Conozco como a la mitad de los Star Talents y te puedo decir que todos los conozco, de los que conozco, a todos los que conozco son gente muy educada, muy respetuosa para la industria del doblaje. Gente que de ser por ellos lo van a hacer lo mejor posible, que les gusta el doblaje. Hay quienes dicen, no, es que hablan mal del doblaje. Yo jamás he oído que se expresen mal del doblaje a nadie de los que están ahí. Al contrario, siempre que he tenido la oportunidad de hablar con ellos es como, no, el doblaje es increíble, es una súper especialidad, yo los respeto mucho. Así que si los invitan, qué bueno, o sea, está bien. A mí personalmente no me afecta. Te repito, cada cabeza es un mundo, habrá quienes se quejen amargamente, habrá quienes griten, quienes despotriquen. Yo personalmente te puedo decir, es algo que ha existido siempre, ya estamos acostumbrados. Y pues qué bueno, qué bueno que pasen este tipo de cosas porque, y eso yo lo publiqué en un tuit. Bueno, hice un tuit de broma muy polémico que generó mucho escándalo, que si quieren luego les platico. Pero después publiqué así como, no, ya hablando en serio, este tipo de cosas, lo que yo rescato de este tipo de acciones es que se le da visibilidad a gente de doblaje. Porque de pronto entre las fotos de Andrés Navi, entre las fotos de Alex Montiel, entre las fotos de Javier Ibarreche, está la foto de Emilio Treviño. Y está la foto de Miguel Ángel Ruiz, y está la foto de Oscar Garibay, que son amigos míos, actores de doblaje que llevan toda una vida dedicándoselo a la industria del doblaje. Y que qué bueno que les empiezan a dar crédito, y qué bueno que tienen visibilidad. Así que, vamos a decir que a Río Revuelto, pues ganancia de pescadores. Yo personalmente digo, este tipo de cosas pasan siempre. No estoy ni en contra, ni estoy a favor, lo veo como un fenómeno que ha pasado siempre y va a seguir pasando. A mí personalmente ni me molesta, ni me enoja, ni me quita trabajo, ni nada. Gracias.